Amigos de Parada Norte, esta temporada de Parada Norte versión 2022 me han traído acá a San Pedro de Yoc. Primera vez, sí, tengo que aceptarlo. Muy bonito, ¿por qué? Porque este es el concurso del caballo peruano de paso. Así es, vamos a disfrutar de este magnífico espectáculo con todos los caballos, los datos curiosos. Así que muy atentos, gente, porque este caballo peruano de paso está para homenajear. Así es, mis amigos de Parada Norte y este concurso se está llevando a cabo aquí en San Pedro de Yoc y se está homenajeando a Rocky, mi querido brother. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Muy bien? Muy bien. ¿Por qué se escogió este lugar? ¿Cuál es la razón? Acá hay pues criadores muy importantes como don Samuel Gleiser Ascárate y sus hijos, Bernardo Gleiser en especial, que comenzaron a tener este concurso que se realiza normalmente en el mes de junio en Trujillo, que es el concurso de la marinera. Y entonces, en esta oportunidad estamos celebrando el vigésimo quinto concurso de la marinera Jorge Juan Pinillo Cox. Y creo que hay que rescatar, porque el caballo peruano de paso es hechura de los peruanos, y en este caso particular, de los liberteños. No hay que confundir, ¿verdad? Caballo de paso con caballo de paso peruano. No, caballo peruano de paso. Peruano de paso. ¿Por qué? Primero es peruano y después es de paso. Porque de los caballos que vinieron a las Américas, hay el caballo paso fino, que fue a Colombia, y que es un caballo de un tranquito muy cortito, producto de que tiene que subir muchas cuestas. Pero el caballo peruano de paso es esencialmente un caballo viajero, un caballo que cruzaba los desiertos, llevando con toda comodidad a sus jinetes o chalanes. Que dicho sea de paso, mucha gente no sabe y seguramente tú no lo sabes, ¿de dónde viene la palabra chalán? Ahí está. ¿De dónde, por favor? Cuéntenos. Chalán viene de la palabra chalapa, que significa jinete en árabe. Y eso, seleccionado por nosotros los peruanos, hemos llegado al caballo peruano de paso. Tenemos tanto de lo que es sentirnos orgullosos que creo que hay que resaltarlo. Para que el caballo de paso peruano, una raza, pero así, orgullosísima, que están aquí a mi derecha, puedan prosperar, se necesita, ¿verdad?, de toda una organización, de un comprendimiento especial. Acá estamos con Walter Carranza, que lleva ya 13, 14 años, ¿verdad?, en la crianza de caballos. ¿Por qué nace esta iniciativa y por qué lo haces? En principio hay que tener una afición muy fuerte, un cariño muy especial hacia nuestro caballo. Es un animalito que es único en el mundo, es el caballo de silla más suave en todo el planeta y que somos quienes criamos estos animales, a diferencia de otros países en donde los caballos son de trote. Así que debemos sentirnos orgullosos del caballo que nosotros criamos hace 500, 600 años. Así que hay que darle fuerte a la afición para que siga creciendo. Quienes doman nuestros caballos, quienes cuidan nuestros animales, son una herramienta importante dentro de la familia de todos los que nos dedicamos a la crianza del caballo peruano de paso y es gracias a ellos que podemos tener los animales que ustedes acaban de ver en exhibición y son parte fundamental de la familia de Quina y por eso es que andamos ahí constantemente juntos. El caballo peruano de paso es una raza que se ha fusionado con los caballos que trajeron los conquistadores españoles. No vamos a entrar en detalle, pero es una raza ya única, tiene ciertas características peculiares, que es el caballo más suave del mundo por su andar. Tenemos categoría de capones que son caballos de trabajo, capados. Después vienen yeguas por categorías y por edades y mañana vamos a tener potros, potros enteros que son los padrillos. Se juzga para ver las cualidades de los caballos, cómo están en condiciones de la presentación en ese momento y así vamos seleccionando, sí se va seleccionando, eso es de alguna forma un prestigio más que un premio punitivo. Lo bonito de esto es disfrutar de nuestra crianza y exhibir nuestros caballos para ver cómo vamos en la crianza del caballo. Miren estos caballos hermosos, tengo acá algunos brothers que vienen de distintos lugares. ¿Cómo estás mi amigo? Veo de que te estás soleando buenamente. Así es, así estamos pasando acá un rato muy ameno, acá disfrutando de nuestra afición y nada, estamos muy contentos de participar acá en este concurso. Me estabas contándote en la entrevista que llevas ya toda la vida practicando, ¿no? ¿Verdad? Montando siempre el caballo de buena forma, de forma correcta. Sí, 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 tenemos ya dinastía, más de cuatro generaciones leal a la vida del caballo peruano de paso. Yo, mi hermana y toda mi familia, mi papá, mi abuelo. ¿Qué se siente, no? Practicar esto y ver, tener ese compromiso, cariño por el caballo, alimentarlo de alguna forma. La verdad es que es un amor, ¿no? Al animal, al... y es un vínculo, es una unión familiar, todos somos un equipo. Y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de representar al caballo peruano de paso y de criarlo. Hoy llega el momento de poder platicar con el presidente de la asociación. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto. Ahí está. Feliz y agradecido por la participación de la gente, ¿no? Que ha respondido acá a este concurso. Tenemos más de 220 caballos, o sea, en competencia. Las características que tiene el caballo peruano no las tiene ninguno en el mundo, ¿no? Tenemos la solidaridad, la dura, los pisos, la elegancia, la postura y todo. Por eso hay gente que se enamora mucho de los caballos, o sea, y hay seguidores de toda la vida. Este es, digamos que, el año 25º concurso, ¿verdad? Este es el 25º concurso. Háblenos un poco acerca de las categorías que estamos viendo en estos momentos. Ahorita estamos empezando con categoría de capones, vienen de ahí por trancas de tiro y esto, bueno. Y es un tema de evaluación de la suavidad, de los pisos, la elegancia, los adornos que tiene el caballo peruano de paso. Y las premiaciones no son monetarias, dinero, son simbólicas, son premios representativos que uno los considera más que si te dieran... Definitivamente. El caballo peruano de paso es un conjunto, pero principalmente es un caballo suave, un caballo cómodo, un caballo que cuando ustedes tengan mi edad podrán seguir montándolo, porque... Suave, terzo. Suave y que a uno lo hace sentirse pues tan grato. Y si a eso le agregamos que es un caballo que el Perú lo ha formado, pues sintamos muy orgullosos. Si el caballo peruano de paso une a la gente, que vive el caballo peruano. ¡Que viva! Amigos de Parada Norte, sí, estos son los caballos, really, verdaderos caballos de paso peruano. Por fin se pueden realizar este tipo de eventos, ¿no? Que homenajean a nuestra cultura, que homenajean a nuestra tradición. Recuerden de que el caballo le presta alas al ser humano. Así es para que nosotros nos sintamos orgullosos del caballo de paso peruano. Bye, bye, gente.